Hola, vamos a hacer este ejercicio. Consideremos que tenemos una diana, ¿de acuerdo? Y en aros concéntricos tenemos situado ahí nuestra puntuación, de manera que entre cada aro hay una distancia de el radio, lo que consideramos el radio, partido por 5. Nos preguntan cuál es la probabilidad de obtener una puntuación y, una puntuación de 1, de 2, de 3, etc. Bueno, de 4 y de 5, solo hay esas posibilidades. Porque asumimos que cuando lancemos el dardo, pues cae dentro de uno de esos aros. ¿De acuerdo? Tenemos que partir con esa asunción. La probabilidad podemos considerarla como el área de la región en concreto, de la región I, partido por el área de la diana. Considerando que el área de la diana es toda la circunferencia desde el radio 1 hacia adentro. Con lo cual ya nos es fácil decir, si ahora tenemos, queremos ver la probabilidad de uno, de uno solo, de la puntuación 1, me refiero, de la puntuación 1, sería lo que tenemos ahí marcado, toda esa área respecto del área total. Vale, eso es una corona, una corona circular. Y sabemos que el área de una corona circular viene determinada con esa simple fórmula. El radio mayor, teniendo que la R mayúscula es el radio mayor, y la R minúscula el radio menor. Así, la puntuación de tener uno solo sería, el radio mayor, ¿cuál es? La R. O sea, sería el radio mayor, en el caso de uno. Y el radio siguiente, que se corresponde a la separación entre el 1 y el 2, los puntos de 1 y de 2, pues, cuatro veces el radio, cuatro veces el radio partido por 5, porque si hay una distancia de un quinto entre cada uno de ellos, será, pues, cuatro quintos de R. Con lo cual, la probabilidad de obtener una puntuación de 1 será el área de la corona, que viene dada por pi radio al cuadrado, menos pi por cuatro quintos de R al cuadrado, partido por el área total, que es pi radio al cuadrado. Ya tenemos la puntuación de 1. Si queremos ver, observar que esa puntuación podemos sacar pi R al cuadrado, y se nos podría quedar así fácilmente. 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado partido por 5 al cuadrado. Observáis que es una reducción. Lo hago así, porque si quiero determinar la probabilidad de obtener una puntuación de 2, repitiendo el proceso, observo que me da 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado partido por 5 al cuadrado. Simplemente he de reducir la fórmula anterior. Con lo cual, ya puedo deducir que la probabilidad de obtener una puntuación y será simplemente 6 menos i al cuadrado menos 5 menos i al cuadrado partido por 5 al cuadrado. Así de sencillo. Y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.